Si hablamos de excelencia musical, de ingenio, creatividad, de ir a la profundidad y lograr el encanto y la belleza desde las sombras, por supuesto que vamos a hablar de un artista como Lisandro Listimunio, que estuvo hace muy poco tiempo acá en la ciudad, hace muy pocos días, presentando su último espectáculo, El Rostro de los Acantilados. Emerger desde el vacío, un poco, es esta metáfora, que va mucho más, a ver, trasciende tal vez lo superlativo, hay mucho para analizar y mucho para resignificar después de esto, ¿qué es lo que logra Lisandro Listimunio? Es un recital que no está pensado para cantar algunos hits en una hora y media, entretener a la gente y darle a la gente sí o sí lo que quiere. De ninguna manera, dos horas cuarenta duró este espectáculo, con el foco puesto en proponer, proponerle al espectador para llevarlo a un viaje superlativo, algo similar a lo que hacía Spinetta, con una puesta de luce muy bien cuidada, con una estética prácticamente hipnótica, con ocho músicos incluyéndolo a él en escena, resignificaron todas las canciones, no solo del nuevo álbum, El Rostro de los Acantilados, sino que también todas las otras canciones, que tienen una suerte de prólogo y epílogo también. Podríamos decir que cada una de las canciones duraba entre 12 minutos aproximadamente, reversionando tu nombre y el mío, me hice cargo de tu luz. Otras canciones como Tres Estaciones, hubo inclusive hasta un set electrónico, eso también lo destacaba de Lisandro Listimunio, la mixtura de ritmos con una buena amalgama y sin ningún desenfado también, respondiendo a la profundidad y a lo conceptual también. Hubo un set electrónico también de 10 minutos, luego de interpretar tu corazón pegado al unísono. Cada tema resignificado, yendo a la profundidad de cada canción, reencontrándose permanentemente con su propia música y brindándosela al público. Esto es algo de lo que ocurrió en las 2 horas 40 que se presentó Lisandro Listimunio en el Teatro del Círculo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Brincelada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!